Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy me he comprado estos sobres de Taps Game Bajo Terra y lo pueden encontrar en si viven en Ica, Perú lo pueden encontrar en Rojas Rojitas a 50 céntimos cada uno y también me he comprado este este este, para la batalla los pones así, con las cartas así así juegan, y hoy voy a abrir este son 80 modelos viene una tarjeta y 3 3 Taps me ha venido Granada con 2.550 de defensa y 2.800 de ataque es la número 34 y me ha vendido y me han venido estas Taps Cácer número 37 Publash número 72 y Carnero número 30 voy a abrir otra otro sobre Perforavides número 47 tiene de defensa 1650 y 1750 de ataque me ha venido me ha venido Amperlink número 58 Boondock número 13 y Electroshock número 33 con el siguiente sobre Xmiter Xmiter número 25 me ha tocado Sand Agler número 46 Amperlink número 58 y Erlex Erlex número 41 no olviden para los 100 suscriptores voy a hacer un video especial de dibujos Heard de Stoker número 30 de ataque tiene 1750 y de defensa no me he equivocado de defensa tiene 1750 y de ataque tiene 2150 me ha tocado Lariat número 24 Dark Urchin número 59 Sirena número 48 vamos con el último Sobby me ha tocado Armashield que es la la velocimorfosis de de Granada me ha tocado Tempesto número 65 Terror número 21 y Attack Net número 67 y bueno adiós no olviden suscribirse y darle like y no me ha tocado ni una repetida adiós no me ha tocado